¿Cuánto pesa? 12 kilos. Cada vez que viene esta chica no sé qué pasa, que desaparecen cosas. ¿Vos? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Hola, Vero, somos nosotros. ¿Cómo hacen ustedes para ver eso de la cámara? Es una aplicación, el teléfono. ¿Por qué no la terminás con esto? Nosotros trabajamos con un servicio crematorio. No sé, tengo que... En general la gente es lo que eligen. Después vos con las cenizas. ¿Qué es esto, papá? Me avisó Belu que hay una tipa en Facebook diciendo que en la clínica de papá le mataron al perro. ¿Qué pasó, Mario? Fue un desjuido nuestro. ¿Vos trancás la puerta del costado? Estos te dicen todo que sí, todo que sí. Pero nunca sabés lo que están pensando. ¿Y sos quién? ¿Perdiste algo? No se puede vivir en este país. Deja la vieja tristeza junto a esos puentes.